Milagro Suite del Jurado Nacional de Elecciones está con nosotros. Milagros, bienvenida para hablar de Chatbot, de esta herramienta digital. ¿Qué información, Milagros, encontramos ahí? Gracias por la invitación. Sí, sin duda podemos encontrar información específica. Tenemos más de 2.882 archivos que contienen las hojas de vida, los planes de gobierno, los resúmenes de planes de gobierno, de los candidatos que están postulando en estas elecciones, tanto a nivel presidencial, congresal y parlamento andino. Es una herramienta muy sencilla de usar porque la ventaja es que nosotros con el celular podemos hacer la pregunta sobre los candidatos. De repente estamos ya, estando pocos días, seguramente tenemos alguna idea de por quiénes vamos a votar y podemos mandar una pregunta para saber de repente qué estudios tiene. Entonces tenemos las hojas de vida de todos los candidatos y candidatas que están postulando en este proceso electoral como información valiosa de los planes de gobierno en su versión completa y también de la versión resumida. Entonces, milagros, planes de gobierno, hojas de vida, ¿no es cierto?, detalles de las postulaciones de los candidatos. Además, ¿han habilitado ustedes un WhatsApp para tener consultas directas al Jurado Nacional de Elecciones? Así es. Esa es la ventaja de esta herramienta porque lo podemos hacer vía WhatsApp, desde el celular, y podemos nosotros agregar el número 91-60-77-361. agregamos este número, inmediatamente le mandamos un mensaje al bot, un hola, y inmediatamente sale la opción del menú para hacer la búsqueda de la información tanto a nivel presidencial, congresal y parlamento andino, y de allí ya podemos simplemente mandar el número que nos especifica esta herramienta y inmediatamente tenemos las respuestas de este bot, de esta nueva herramienta tecnológica. Sí, aquí tenemos algunas imágenes incluso, y también vamos a tratar de mantener el número en la pantalla. Milagros, ¿los ciudadanos pueden ingresar a esta herramienta desde su móvil, ¿no es cierto?, desde su PC, tableta, otro dispositivo electrónico, y además te va a enseñar, te va a brindar un poco de información de cómo votar en estas elecciones? Sí, básicamente es una herramienta importante porque tienes la información de manera inmediata, no necesitas, puedes hacerlo desde tu celular, como bien lo has mencionado, desde una tablet, inmediatamente el robot, esta herramienta tecnológica que el jurado ha puesto a disposición de la ciudadanía, pues inmediatamente responderá a las inquietudes. Claro, ahora tú sabes, Milagros, que en estos días se ha escuchado mucho, por ejemplo, el tema del local de votación, ¿no? Recordemos que se proporcionó la oportunidad de tener hasta tres opciones, en la fecha ya venció, por supuesto, para elegir el local de votación. ¿Todo ello se puede encontrar en esta herramienta digital que ponen a disposición de la ciudadanía? Esta herramienta pone a disposición información para elegir informadamente, es decir, por eso es que se han priorizado hojas de vida y planes de gobierno. La información, digamos, del local de votación la pueden encontrar en la página de la OMP, sin duda, para que pueda verificar, porque evidentemente sí pues ha habido algunos cambios y ya los funcionarios y funcionarias de la OMP vienen haciendo la discusión respectiva. Claro. Y otro dato importante es que, claro, uno puede también interactuar, ¿no? De manera rápida, sencilla, el voto responde de manera muy inmediata y esta es una, digamos, nueva herramienta que se pone a disposición para que la ciudadanía pueda desde su celular o WhatsApp hacer las consultas y también compartirlas, ¿no? Porque, claro, uno baja, por ejemplo, la hoja de vida de candidato o candidata, de repente estamos ya más o menos, estamos definiendo y queremos hacer uso del doble voto providencial y uno baja la hoja de vida de los candidatos y puede también compartirla con algunas personas que de repente también quieran acceder a esta información. No, claro, toda la información. Además, todo ello en el marco del voto informado que ustedes proclaman siempre milagro desde el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, una invitación final a los electores para usar esta herramienta digital. Sí, sin duda, exhortamos a toda la ciudadanía a hacer uso de esta nueva herramienta, además ya de la plataforma Voto Informado. Esta es una herramienta que permite esta interacción inmediata y el número es el del WhatsApp, 91-6077-361. Perfecto. Y ahí automáticamente se pueden enviar las consultas y ustedes nos señalan que en el marco de esta plataforma se envía al propio candidato para que pueda responder al elector. Gracias por esta iniciativa y sobre todo entregarnos detalles, Milagros. Tu página web, por favor. La página también está en la plataforma votoinformado.jn.gov.pe Gracias a Milagros. Y todo el Jurado Nacional de Elecciones por un voto informado.